Amigos, amigas televidentes, muy buenos días. Gracias como siempre por acompañarnos en la primera emisión de su noticiero Ciudadano para este martes 5 de septiembre. Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Luis Andrade. Un gusto acompañarles en este espacio de noticias. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Iniciamos con la revisión de los titulares. Más de un millón 500 mil estudiantes del régimen Sierra Amazonía regresan a clases. Gobierno Nacional mantuvo diálogo con el sector camaronero. Este sábado se conocerán los ganadores de los World Travel Awards. Y en lo internacional, más de 8 mil refugiados huyen a Bangladesh. Iniciamos contándoles que este lunes se realizó la inauguración del año lectivo 2017-2018 de la Sierra y Amazonía en el Colegio Mejía. El presidente de la República, Lenín Moreno, precedió el acto inaugural. Los acordes de la banda estudiantil del Instituto Nacional Mejía dieron inicio a la ceremonia de inauguración del ciclo escolar 2017-2018 del régimen Sierra Amazonía. Al acto acudió el presidente de la República, Lenín Moreno, junto con otras autoridades de Estado. Wendy Jerez, estudiante del plantel, quien otorgó un obsequio por parte del club de oratoria del primer mandatario, resaltó su emoción de volver a clases y se refirió a la importancia de la educación para el desarrollo del país. Nuestra función primordial es estudiar por mejores días como estudiantes del patrón Mejía. Que el estudio y la investigación sean las mejores estrategias para vencer al subdesarrollo, la pobreza, la mezquindad de espíritu. Por su parte, Fander Falconi mencionó sentirse honrado por la presencia del presidente Moreno y recordó que el jefe de Estado también estudió en el Instituto Mejía. Además, anunció que la repotenciación del colegio se ha venido realizando desde el año pasado y que contó con una importante inversión. El Instituto Nacional Mejía se fundó el 1 de junio de 1897. Fue fundado por Eloy Alfaro. Fue la primera institución laica del país. Y de Quito. Lleva el nombre del precursor de la independencia, José Mejía Lequerica. La sede original del colegio Mejía estuvo en el edificio histórico de las calles Olmedo y Benalcázar. Desde los años 40 del siglo pasado, ocupa este monumental edificio. La repotenciación de la parte moderna, la que da a la calle Venezuela, a mi izquierda, está prácticamente concluida. Hemos invertido, mejor dicho, el pueblo ecuatoriano ha invertido en ustedes 3 millones 562 mil dólares en mejora de esta unidad educativa. El secretario de Estado también mencionó que se suscribió un convenio tripartito entre la Universidad Central del Ecuador, el Instituto Nacional de Patrimonio y el Ministerio de Educación, con el fin de iniciar los estudios de rehabilitación integral del edificio patrimonial del colegio. El jefe de Estado, en su intervención, hizo un llamado a la comunidad estudiantil y padres de familia para prepararse en miras de construir una sociedad productiva. Hoy me han invitado para inaugurar aquí el año de la sierra y la Amazonía. Felicitaciones a los 2 millones de estudiantes que inician sus clases. Son 2 millones de mentes que vamos a nutrir, a escuchar, a colmar de valores, pero sobre todo a impulsar, a que tengan amor por lo que hacen y seguridad en lo que quieren lograr. Jóvenes, en esta etapa de su vida tienen que ser responsables de sus tareas, respetuosos con sus profesores. Hay que respetar la experiencia. Seguramente los jóvenes alcanzarán a tener muchos más conocimientos que los viejos, pero la experiencia hay que respetarla, hay que respetarla. Ustedes en la vida van a aprender el porqué. El Instituto Nacional Mejía cuenta con un total de 752 estudiantes en tres jornadas y con una planta docente de 205 profesores. Ellos son los principales beneficiarios de esta intervención. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Como parte del proceso de diálogo que lleva el Gobierno Nacional, el Ministerio de Acuacultura y Pesca mantuvo una reunión con el sector camaronero de Bahía de Caráquez. Durante el encuentro se lograron definir acciones para la hoja de ruta a seguir. Bahía de Caráquez fue el escenario donde los representantes del sector camaronero del norte de Manaví se reunieron con la ministra Catiusca Druet para proponer soluciones en torno a las problemáticas que enfrenta el sector. Lo primero era financiamiento. Ellos necesitan financiamiento para poder seguir invirtiendo y poder seguir creciendo y generando fuentes de trabajo. También que las camaroneras concesionadas sirvan como garantía de estos financiamientos. Parte de eso, la electrificación, la tecnificación, la agilidad de los trámites, la electrificación de las camaroneras. Son muchas las necesidades que tiene el sector camaronero y estamos aquí como ministerio al servicio de ellos levantando las necesidades para entre lo público y lo privado podamos contribuir y hacer grande este Ecuador. Por su parte, el presidente de la Asociación de Productores de Camarón de Bahía destacó la apertura de la autoridad pues es la primera vez que se reúne una secretaria de Estado en territorio para evidenciar la realidad del camaronero. La reunión que realmente ha sido fructífera, todos hemos salido muy contentos. Hemos tenido una apertura que nunca antes la habíamos tenido. Se ha comprometido a nuestro sector a ayudarnos en el tema de la regularización. Pues ella tiene ahorita con todo nuestro respaldo de toda la provincia pues para desarrollar pues y realmente salir adelante. Hoy por hoy el sector camaronero es la principal fuente de trabajo. Durante la reunión se lograron generar acciones para definir una hoja de ruta a seguir con el propósito de tener resultados que benefician al Ecuador. El camarón y sus derivados representan más de 2.300 millones de dólares en exportaciones para el país que conjuntamente con la pesca suman 4.000 millones de dólares siendo el rubro más importante luego del banano. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Representantes de 360 gremios pesqueros de la provincia de Santa Elena, Guayas y Manavi realizaron este 4 de septiembre en Manta una marcha de respaldo al diálogo que ha mantenido el gobierno nacional en los primeros 100 días de gestión. Desde las 10 de la mañana centenas de pescadores recorrieron las arterias de la ciudad de Manta desde el redondel de Playita Mía en Tarqui hasta la Plaza Mayor de la Armada. Allí los dirigentes pesqueros se refirieron al borrador de ley de pesca y acuacultura que actualmente se socializa con el sector. Los asistentes dijeron que la marcha busca apoyar la gestión y decisión del gobierno de crear un nuevo marco legal que englobe a todo el sector pesquero nacional. Es artesanal e industrial. La actividad pesquera en el Ecuador a lo largo de los años se ha diversificado y en este proyecto de ley deben estar insertados todos los sectores pesqueros. Eso es lo que queremos, que sea una ley que realmente nos beneficie a todo el sector pesquero. La ministra agradeció el respaldo de los pesqueros en nombre del gobierno nacional y ratificó que se continuará atendiendo a este sector. Vamos a ponerle también unos dispositivos de emergencia. Vamos a tener una llamada urgente a las instalaciones del 911. Aparte de eso, vamos a ver los seguros para el pescador. Estamos trabajando por ellos. La DIRNEA también está trabajando para ver las rutas seguras también para el pescador. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. El gobierno de China está dispuesto a establecer un mecanismo de cooperación con Ecuador para combatir la pesca ilegal. Así lo afirmó el Ministerio de Agricultura de ese país. Proteger los recursos de flora y fauna marina y combatir la pesca ilegal serían los objetivos para conformar un mecanismo de comunicación y cooperación intergubernamental entre China y Ecuador. Así lo afirmó para la agencia Andes el director general de Pesca y Administración Pesquera del Ministerio de Agricultura del país asiático, Shang Xinliang. El funcionario además indicó que China respeta todas las leyes y reglamentos de Ecuador en materia pesquera. Por ello ha exigido a los barcos de su país que se abstengan de entrar en la zona marítima de protección ecuatoriana y respetar las leyes y reglamentos del país. A decir de Xinliang, en los últimos años el gobierno chino ya impulsa la política de una pesca responsable, para lo cual se ha fortalecido la cooperación con organismos que se encarguen de la protección marina y la implementación de fuertes sanciones para quienes incurran en actividades que contribuyan a destruir el ecosistema marino. Con respecto al barco detenido el pasado 13 de agosto en Galápagos, el funcionario explicó que la embarcación entró en la reserva marina para evitar los fuertes vientos de la zona. Sobre la carga encontrada en su interior, señaló que fue entregada por otras dos embarcaciones de la provincia china de Taiwán a 1.200 kilómetros de las Islas Galápagos. Xinliang además señaló que su país exige a sus pescadores que se acate rigurosamente los reglamentos de organizaciones internacionales que trabajan para la protección del ecosistema marino. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. El presidente de la República, Lenín Moreno, reiteró que su gobierno no impondrá un paquetazo a los ecuatorianos y aseguró que el programa económico está delineado para superar las dificultades de este año y empezar con fuerza el 2018. La semana pasada, la Asamblea aprobó el presupuesto. El programa económico está delineado para superar las dificultades de este año y empezar con fuerza el 2018. Jamás tomaremos medidas que afecten a los más pobres y vulnerables. Se equivocan quienes señalan que renunciamos a nuestro programa, ese programa revolucionario que se vendrá un paquetazo. No endeudaremos irresponsablemente al país. Planificamos con austeridad, con serenidad, generando acuerdos entre ecuatorianos, entre gente decente que anteponemos siempre el bien común. En la forma presupuestaria aprobada por la Asamblea se mantiene la inversión social y las prioridades en educación y salud. Hemos arrancado con los planes y programas que prometimos en la campaña. El plan Toda una Vida, la lucha radical contra la violencia de género, el bono para adultos mayores, el plan Casa para Todos, el programa de emprendimiento joven, la ampliación de cupos y nivelación para educación superior, el médico del barrio, la minga agropecuaria. Hacemos lo que decimos y decimos lo que pensamos. Trabajamos con honradez y con la verdad. Cada año el Ecuador necesita alrededor de 2 mil millones de dólares para que ustedes cuenten con billetes y monedas, especies que nosotros no emitimos. Y hay que pagar eso, 2 mil millones de dólares para tenerlos. Todos los dólares que nos vienen del comercio internacional no alcanzan a esa cantidad. Hace varios años ya se pensó en el dinero electrónico, que es una buena idea, pero que no pudo concretarse. Nadie confió en él. Hemos llegado al acuerdo con el sistema financiero, tanto con la banca privada como con el sector de la economía popular y solidaria. Las cooperativas, sí, las cooperativas de ahorro y crédito y la banca gestionarán esas billeteras electrónicas. Amigos, amigas, es momento de hacer una pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos con más noticias nacionales. Les contaremos que los niños de la provincia de Cotopaxi disfrutaron al máximo de sus vacaciones. Ya volvemos. Inicio de Espacio Promocional Esta semana en Construyendo Igualdad abordaremos el tema de las normativas de accesibilidad para personas con discapacidad. Contaremos con la participación del Servicio Ecuatoriano de Normalización INE. No se lo pierda. Miércoles, 20 horas, porque la discapacidad es parte de la diversidad. Construyendo Igualdad Por TeleCiudadan La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos En sus montañas En sus costas En su Amazonía O en sus experiencias únicas Su belleza está en tu alegría Así convertimos al Ecuador en potencia turística Porque su belleza está en la gente Fin de Espacio Promocional Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Les contamos que el gobierno colombiano Y el Ejército de Liberación Nacional, ELN Este 4 de septiembre Acordaron temporalmente un cese bilateral al fuego Previo a la visita a su país Del Papa Francisco del 6 al 10 de septiembre Hoy, 4 de septiembre Vamos a firmar en Quito Después de intensas negociaciones que terminaron esta madrugada Un acuerdo para declarar un cese al fuego Y de hostilidades bilateral con el ELN Así lo anunciaba el presidente de Colombia Juan Manuel Santos Previo a la firma del acuerdo del cese al fuego bilateral Alcanzado la mañana de este lunes 4 de septiembre En Quito A pocos días de la llegada del Papa Francisco Al vecino país Según el documento firmado Dicho acuerdo regirá desde el 1 de octubre Hasta el 9 de enero de 2018 Y serán renovando en la medida en que se cumpla Y se avance en las negociaciones sobre los demás puntos El gobierno exige a la guerrilla que renuncie al secuestro A los atentados contra oleoductos A la siembra de minas antipersonas Y al reclutamiento de menores de edad Y a la insurgencia demanda al Ejecutivo de Santos Que actúe para evitar más muertes a líderes sociales A manos de paramilitares Que reduzca la intensidad del conflicto armado Su objetivo primordial Es mejorar la situación humanitaria de la población El mandatario colombiano agradeció a Ecuador Por la hospitalidad para lograr este importante avance Hacia la paz completa de los colombianos Según escribió Santos en su cuenta de Twitter Por su parte el presidente de la República Lenín Moreno En la misma red social Se refirió a este logro alcanzado entre las dos partes El presidente Juan Manuel Santos Los agradece al gobierno y al pueblo del Ecuador Porque se acordó el cese al fuego bilateral Un paso más hacia la paz Que alegría para los hermanos colombianos y el mundo Ecuador fue anfitrión de las negociaciones entre las dos partes Y conforma la delegación de países garantes del proceso de paz de Colombia Esto ha sido el fruto de largas horas de negociación Que en principio debían concluir el viernes Pero se extendieron hasta la madrugada de hoy Esto realmente ratifica esa condición de nuestro país El Ecuador como territorio de diálogos Como territorio de construcción de la paz Mediante una rueda de prensa Los delegados del gobierno colombiano y del ELN Informaron que el cuarto ciclo de conversaciones Se desarrollará como los anteriores en la ciudad de Quito E iniciará el 23 de octubre Con esto se agradeció a las delegaciones De los países garantes de Brasil, Chile, Cuba, Noruega y Venezuela Y de manera especial al Ecuador Luis Andrade, Noticiero Ciudadano Los niños de la provincia de Cotopaxi disfrutaron al máximo de sus vacaciones Parte de la diversión también fue conocer sobre prácticas de seguridad Más de mil niños de la provincia de Cotopaxi En su mayoría de escasos recursos De los cantones Latacunga, Salcedo, Pujilí, Saquisilí y Sichos Participaron de un proyecto organizado por la gobernación de Cotopaxi Denominado Vacaciones Seguras Y ejecutado por las jefaturas y tenencias políticas Este proyecto se llama Vacaciones Seguras Y está organizado por la gobernación de Cotopaxi Estamos con aproximadamente 80 niños Aquí en la ciudad de Latacunga Como ustedes pueden ver aquí alrededor Y los bomberos están dando ya la explicación De cómo pueden trabajar Y cómo pueden A quién deben llamar, con quién se deben comunicar Y cómo comunicarse ante incendios El mismo estuvo enfocado No solo en que los niños reciban juegos Manualidades y actividades recreativas Sino también en que aprendan Sobre los temas de seguridad ciudadana Por ello, se contó con el apoyo de la Policía Nacional Bomberos, Brigada Patria Y varios ministerios acantonados en la provincia Todo de manera gratuita Y por autogestión de los tenientes y jefes políticos de la provincia Bueno, nuestro aporte el día de hoy En esta reunión con los niños Y gratificantes, sobre todo para el Cuerpo de Bomberos Es explicar un poco sobre todo lo que es un bombero ¿Qué es lo que hace un bombero? La protección que un bombero necesita tener para ingresar a un incendio Y sobre todo también que los niños no pueden estar jugando con fuego Porque puede provocarse un incidente Un daño mayor Sobre todo para no provocar lo que son los incendios forestales El curso tuvo duración de un mes Y finalizó el pasado viernes Con un viaje al área recreacional Eboliche Lugar donde los niños pudieron disfrutar de varias actividades Como gimnasia, karate, aeróbicos, caritas pintadas Y presentación de perros amaestrados Fernando Almache nos cuenta su experiencia en el curso vacacional Nos enseñaron a hacer muchas cosas bonitas Como no botar a la basura Cuidar a los animales Y cuidar a las aves silvestres El gobernador de Cotopaxi, Héctor González Mencionó que es importante realizar esta gestión cada año En beneficio de los niños y niñas más pobres de la provincia Agradeció el apoyo de los más de 25 transportistas Que llevaron gratuitamente a los niños Para que el sueño de estar al pie del volcán Cotopaxi Sea una realidad Y estas ideas, estas ideas también vienen De nuestro compañero presidente Lenín Moreno García Un aplauso para el presidente No nos podemos olvidar De nuestro transporte Agradecerles a cada uno De cada uno de esos buses Vinieron gratis Apoyarnos a nosotros, a los cotopaxenses Dios les pague, vean Eso es Yo siempre me siento orgulloso de ser cotopaxense Eso es Cotopaxi Los damos las manos los unos a los otros ¡Viva el presidente Lenín Moreno! ¡Viva el gobernador Héctor González! Desde la tierra del volcán Informó Estefanía García Este sábado 9 de septiembre Se conocerán los ganadores de los denominados Oscar del Turismo Los World Travel Awards En este concurso Ecuador participa con 26 nominaciones Que incluyen a las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca y en una categoría especial Las Islas Galápagos Según el Ministerio de Turismo La capital participa en la categoría de destino líder para encuentros y conferencias Destino líder para viajes de negocios Y destino líder para vacaciones cortas en Sudamérica En las mismas categorías compiten Guayaquil y Cuenca Quito además participa como destino líder para agencias de turismo de la región Guayaquil en cambio compite con Bogotá y Medellín en Colombia Buenos Aires en Argentina, Lima, Montevideo, Río de Janeiro y Santiago de Chile En la categoría destino líder de viajes de negocios de Sudamérica En tanto que Cuenca está dentro de las categorías destino de vacaciones cortas Y destino líder para agencias de turismo Y en las noticias del mundo les contamos que más de 80 mil refugiados huyen a Bangladesh Mientras que el gobierno de Cataluña anuncia que tiene su propia agenda fiscal En caso de una separación de España Les contamos estas y otras noticias en el siguiente resumen Unas 87 mil personas, en su gran mayoría refugiados Ronyas Arribaron a Bangladesh desde que estalló la violencia en la vecina Birmania el 25 de agosto Otros 20 mil siguen en la frontera entre Bangladesh y el estado de Rakhine en el oeste de Birmania A la espera de poder cruzar, indicó Naciones Unidas el lunes Se trata de Ronyas, una minoría musulmana en la Birmania de mayoría budista Denuncian que sus familias fueron masacradas Y sus pueblos incendiados por las fuerzas de seguridad y grupos de budistas La violencia se desencadenó tras un ataque el 25 de agosto Contra una treintena de comisarías de policía por parte del movimiento rebelde Arsa Lo que provocó que el ejército lanzara una gran operación contra los musulmanes en el oeste de Birmania El nuevo estallido de violencia ha generado fuertes críticas al gobierno birmano de la premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, cada vez más criticada por mostrar poca disposición a hablar sobre el trato a los ronyas El gobierno de Colombia y la guerrilla ejército de liberación nacional Acordaron el lunes un alto al fuego temporal que empezará a regir el primero de octubre El alto al fuego tendrá una vigencia inicial de 102 días hasta el 12 de enero de 2018 Y podrá renovarse en la medida en que se cumpla y se avancen las negociaciones sobre los demás puntos La prioridad es proteger a los ciudadanos Por eso durante este periodo cesarán los secuestros, los ataques a los oleoductos y demás hostilidades contra la población civil El anuncio fue realizado dos días antes de la llegada al país del Papa Francisco Que ha respaldado fuertemente el acuerdo de paz que derivó en el desarme y transformación en partido político de los rebeldes de las FARC El ELN es la última guerrilla activa en el país Surgió al igual que las FARC en 1964 Y creció bajo el influjo de la revolución cubana y la teología de la liberación Corriente de la iglesia católica que defendía la lucha a favor de los más pobres Según las autoridades, actualmente cuenta con unos 1.500 combatientes El gobierno independentista de Cataluña afirmó el lunes que tiene preparada su propia agencia fiscal Es considerada clave por los nacionalistas catalanes ante una potencial separación del resto de España En un referéndum de autodeterminación previsto para el 1 de octubre y que fue prohibido por la justicia española Estamos preparados ¿Preparados para qué? Pues para tener una gestión, una inspección, una recaudación Que son elementos indispensables para el buen funcionamiento de un país En las condiciones que quiere la ciudadanía de hoy y que quiere para mañana Sea cual sea la decisión de los catalanes el día 1 de octubre Actualmente el gobierno regional solo recauda un 5% de los tributos en la región Con el nuevo despliegue, los nacionalistas aspiran a recaudar unos 2.500 millones de euros anuales Antes de ir al gobierno español, ese dinero pasaría por la agencia tributaria catalana Que en caso de tensión política, podría cerrar el grifo Esta es la melodía que recibirá el Papa Francisco en Colombia La canción Demos el primer paso incluye una estrofa rapeada a cargo de una monja Conocida en todo el país tras participar en un reality Lo chévere del rap es que de pronto es algo que se queda muy fácil en la cabeza Y cuando tiene la profundidad de una verdad que es Cristo Pues es más llamativa todavía María Valentina de Los Ángeles, de 28 años, no es una monja tradicional En su adolescencia fue guitarrista de rock y no abandonó la pasión por la música al tomar los hábitos Y cree que el rap se ajusta al pedido papal a los jóvenes de hacer lío Es el hecho de hacer lo que él nos ha invitado De hacer lío, de ser comunidad, de llegar al pobre, al sencillo y pues que mejor que a través de la música La religiosa integra a la comunidad de las comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial del Arquidiócesis de Cali Una comunidad que surgió tras el pedido de Juan Pablo II a los artistas para que evangelicen a través de sus creaciones En la congregación tienen una productora de televisión y un grupo musical que ya ha grabado dos producciones discográficas De esa unión, de esa relación con el Señor brota el hecho que trabajemos particularmente en estos medios Entonces tú sientes la inspiración de dar a conocer a Dios en un video, en una canción, en un programa de televisión, en la radio Que esa experiencia que yo vivo íntima con el Señor que es única, yo se la cuente a los demás El Papa Francisco visitará Colombia del 6 al 10 de septiembre Amigos, amigas televidentes, de esta manera llegamos a la parte final de la primera emisión de su noticiero ciudadano Despedimos a nuestro compañero Esteban Arias, quien realiza la interpretación de lengua de señas Mi nombre es Luis Andrade, un gusto acompañarlos en este espacio de noticias Más información hoy a la una de la tarde, hasta pronto Tele Ciudadana, tu voz, tu país El siguiente programa es clasificación y informativo, apto para todo público Hola, bienvenidas, bienvenidos una vez más a la edición del informativo saludable de Telesur Yo soy Daniela Bielman y desde ya les doy las gracias por acompañarnos una vez más en este recorrido Por todas las noticias más importantes en materia de salud en los últimos días En esta edición nos va a acompañar la doctora Luz Villamizar Quien nos va a hablar de la medicina ancestral, específicamente de la medicina tradicional china Pero antes de empezar quiero recordarles que nuestros puntos de encuentro siempre están disponibles para que interactuemos y para que estemos en contacto